Por un lado tenemos a los que cumplen órdenes, a los que se les dice que esto debe de ser así. Gente sin escrúpulos ni principio alguno que están dispuestos a hacer lo que sea por un jugoso sueldo. En este caso, Ada Colau. Les han dicho que esta es la agenda y no tendremos nada y seremos felices. La propiedad privada, evidentemente, es uno de los objetivos. Después tenemos a Locupa, que a diferencia de lo que nos quieren hacer creer, no son gente necesitada en la inmensa mayoría de los casos, no necesitan de nada. El Locupa está viendo como la delincuencia no se persigue, sino que además recibe respaldo y apoyo por parte de aquellos que deberían de encargarse de que cesase su actividad. Y después tenemos al tonto útil, que se cree antisistema mientras está sirviéndole al sistema. Aquel a quien le han hecho creer ahora que van los de Desocupa porque son unos fascistas a coartar las libertades del pobre Ocupa, léelos.